Exactamente, está que arde la interna, porque lógicamente he hablado con ambas partes. La versión que me llega es que en los premios Carlos Gardel, donde se lo vio elegante, brillar junto a Guandanara, creo que fue de lo más comentado, a la madre le dieron un lugar poco grato, poco grato. Lo que me dicen es, había otros artistas, estaban con sus madres también, por ejemplo María Becerra, me nombran algunos otros, y las madres estaban sentadas al lado. Ahora, Claudia Valenzuela la mandaron al fondo. La pregunta, lógicamente, que uno hace, arma esa escena y te preguntás por qué. ¿Por qué al fondo? Bueno, una de las versiones es que Guandanara fue con un asistente, no con Kenny Palacios, con un asistente mujer, y la asistente le dijo al entorno, dio la orden de que Claudia no se acercara a Guanda. Por pedido de Guandanara. Efecto tóxico de Guanda, no es la primera vez que sucede, recordemos que el antecedente de esto es la madre, Claudia Valenzuela, la madre de elegante, apoyando a Tamara Baez. Sí, y además, siempre las declaraciones eran en pos de Tamara y no de Guanda. Y si vas más para atrás, la relación entre Guanda y la mamá de Icardi, pésima. Pésima totalmente, porque de hecho lo que dice la familia de Icardi es que ella habría alejado a su hijo de todo el entorno, o sea, viene desde más atrás también. Ahora, yo pregunto, ¿qué hizo elegante al respecto? Porque Guanda puede pedir ciertas cosas, pero si está tu mamá ahí, vos sos el hijo. Me gusta su punto. Me gusta el punto de la coach. ¿Qué dijo elegante, Dieguito? ¿Qué dijo? Dejó correr. No. Dejó correr. No. Claro, Claudia debe estar enfurecida. Claudia, la conocemos bien, seguramente en instantes me escriba. Sí. Es una mujer de armas tomar, digamos, no se queda quieta. Y recordemos que Elian no tiene 40 años, es adulto, pero tiene 20 y pico, todavía vive unos días en lo de la madre y la madre, bueno, intercede. Y cuando algo le parece que no está bien, se mete. Hay antecedentes con esto y concretamente también le ha marcado cosas respecto al manejo de su patrimonio. No de su carrera, sino de su patrimonio y lógicamente la gente que empieza a acercarse cuando hay mucha plata en juego. Me dicen un nombre, Luis Ibáñez, alguna vez lo hemos mencionado. ¿Quién es? Es un amigo de elegante, la persona que le maneja absolutamente todo. El hombre que le vendió el terreno de Carlos Ken, que tiene algunos problemitas de papeles, bueno, parece que la madre tuvo varios roces. Claudia tuvo varios roces con Luis Ibáñez y ese es otro de los motivos, no que aleja, porque una madre nunca se va a alejar de su hijo y siempre lo va a bancar y me consta que sucede así en el caso de Claudia, pero cuando no le gusta algo se genera una distancia. Wanda no le gusta. ¿A Claudia no le gusta Wanda? No lo va a decir jamás. Pero siempre habló muy bien de Wanda. Va, más o menos. Muy cuidadosa. En el cumpleaños. Porque sabe que si no elegante reacciona. Ah, pero ¿no te acordás, Diego, en el cumpleaños de Elegante, cuando estaban ahí en la azotea esperando que llegara el helicóptero? Yo recuerdo que la mamá de Elegante, súper educada como siempre, dijo algo así como que prefería que estuviese lejos de su hijo. O sea, fue como políticamente correcta, pero dijo algo fuerte. Si le das elegir, prefiera a Tamara, perdón. ¿Y qué pasó con Tamara? ¿No se habían amigado con Tamara Babá? Siempre es Wanda el problema. Tenían buena relación en el último tiempo, Elegante-Tamara. ¿Buena relación o se habían amigado? Bueno, a ver, se especuló con una reconciliación entre ellos. Aparecieron algunas pistas, algunas fotos, porque se manejan siempre de esa manera a través de redes sociales. Pero ahora volvió el coqueteo nuevamente con Wanda Nara. Atención porque, a ver, lo que dice Paula es así, pero había una relación intensa al principio entre Claudia y Wanda y todo se fue como desvaneciendo a medida que fueron pasando los meses. Así como Kenny Palacios, quien es el peluquero y asistente de Wanda, también salió como a criticar o desconfiar de Elegante en las últimas horas diciendo, hay muchas veces que salen y trascienden cosas a la prensa y yo pienso que lo trasciende y lo va a conocer Elegante. Nos olvidamos como suele ocurrir, ¿no? Claudia es la abuela de Jamaica. Jamaica, sí. Entonces, en favor de Tamara hay una nieta. Bueno, pero ¿cuánto tiempo no la vio a Jamaica? Bueno, pero eso no quita que el tiempo no te separa del... Está bien, pero tampoco te pueden poner de rehén a un nieto porque tu hijo ve a una persona que a vos no te cae bien. Pero ¿por qué no decimos las cosas como son en un punto que Wanda le lavó la cabeza a Elegante? No. ¿Cómo que no? Perdón, Kenny Palacios nombraste recién. ¿Sí? Kenny Palacios manifestó que Wanda lo usó Elegante. Pero, ¿y Elegante Wanda? Digamos, fue una... Perdón, a ver. Fue muy virgoso ese encuentro. Para darle celos a Icardi y también para popularizar... Todo lo que interpreté, al revés, Mati, al revés. Cada uno sacó beneficios económicos. A ver, ¿por qué Cori decís que al revés? Yo lo interpreto al revés, al contrario. Lo que dice Kenny es que en varias oportunidades quien filtró cosas a la prensa fue Elegante. Al revés, Kenny como que defiende a Wanda y la trata de víctima en todo esto. Ah, Wanda es víctima. Bueno, yo te digo lo que dice Kenny. Acá no hay víctima y hay muchos verdugos. Esa es la verdad. ¿Qué decís? Ven tu voz, que la tenés bien clara. Pero, a ver, yo creo que este es una milonga guitarriada por muchos payadores. Todo el mundo agarra la guitarra y toca la cuerda. Es decir, porque un día defendés a Elegante y al otro día aparece yendo Elegante a seguir a la China Suárez, ¿viste? Entonces vos decís, me pelé, me reconcilié, me volví a pelear, me reconcilié, me pelé con la mamá, me pelé con el papá. El papá lo saca. Entonces siempre le están dando y alimentando ese mundo cibernético donde todo el mundo se cree todo lo que tiran. Y la mayoría de lo que tiran es mentira. Yo voy a leer las fuentes. Puede ser lo que decís, Luis. Quizás haya intereses, pero digo, si es así, si es un invento y están usando a la madre de Lian de chivo expiatorio, lógicamente que por algo lo hacen y es para quedarse con el negocio Elegante que mueve millones. ¿Vos tenés memoria? ¿Vos te acordás cómo empieza Wanda en todo este negocio? Poniéndose el slip de un camarógrafo de intrusos. A partir de ahí y se lo enchufaron a Maradona. Esa fue la gran bronca de Maradona. No es una mentira inocente. No es un invento inocente. A mí lo que me sigue... Acá nadie es inocente. Es lo que te estoy diciendo. Acá todos son simpáticos, pero son todos culpables. Claro. Mirá, la escuchamos al asistente de Wanda decir que no la queremos a Claudia cerca. Ahí está. ¿Qué? Wanda estaba con un asistente mujer ya que Kenis no estaba. Wanda esa noche estaba en modo cholula, le pidió foto y video a todos, a la Joaquia, a Julieta Poggio, a Flor Viña, a Elegante, etc. Sí. En el estacionamiento del Movistar Arena hizo que frenen a María Becerra y a Joaquia ya que quería una foto. Era como que necesitaba demostrar que estaba de fiesta. ¿Por qué el interés de Wanda repentino de meterse en el mundo de la música? Porque le da visibilidad. No. ¿A dónde va la coach? Ay, 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 no, le pregunto a usted. No, no, ya sé, a ver. Ay, lo dijo Mati. ¿Sos tan malo, Mati? Sí. Se van tirando la pelota, me encanta. Mati, a ver, contanos. ¿Cuál es la idea? Wanda quiso coquetear con la música para mojarle la oreja a la China Suárez porque Wanda no se puede sacar los cuernos que le hizo Icardi con la China y duelen mucho todavía porque sigue manifestando constantemente esa situación. ¿Por qué fue a los premios Carlos Wanda? No fue por Elegante, fue porque estaba la China y sabía que a la China ver a Wanda le iba a generar esa pica. O sea, que cuando dice que lo superó y que está todo bien cuando se la cruza, es mentira. ¿No lo hizo con Icardi? Nadie supera los primeros cuernos. Bueno, pero ya Wanda pasó algunas situaciones complicadas, ¿eh? Con anteriores relaciones. Pero vos decís que no tiene que ver con Icardi esta vuelta con Elegante. No. ¿Con qué tiene que ver? Porque yo solo relacionaba directamente con Icardi, que es nuevamente una mojada de oreja para Icardi, ya que molesta y mucho. Pero, ¿ustedes ven mojada de oreja? ¿Nadie ve el negocio acá? Sí, yo acá veo el negocio. A ver, Paulita. Me dijeron que Wanda, evidentemente, organizó esta visita a los premios Gardel por pedido del canal. Y ella encontró un aliado en Elegante para llegar a la alfombra roja y hacer ruido. Si ella hubiese ido por voluntad propia sola, hubiese hecho ruido. Pero con Elegante, imagínense, la fuerza ahí general. Ahora, ¿cuánto puede llegar a opacar este encuentro? Porque captaron todas las miradas. La presencia de la mamá de Elian, que estuvo siempre desde el minuto cero. ¿En qué podría llegar a perjudicar? Digo porque no termino de entender por qué no debería estar la mamá de Elian Valenzuela cerca de él. Porque dice lo que sucede. Le dice al hijo lo que pasa. Los otros se la cuentan cambiada. Le marca al hijo lo que está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, que... A ver, ella no lo va a decir en cámara porque se compra un lío con el hijo. Pero claramente no le gusta la influencia de Wanda en la vida de su hijo. No lo puede decir, pero lo hace notar. No, 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 no. Ella como lo usa, Wanda. Y va en contra del negocio. Se mete con la gente que rodea a quienes manejan el negocio elegante. Y eso tampoco gusta a los que manejan el negocio elegante. Y Kenny lo dice. Dice las verdades. Claro, ahí está ahí. Pero aparte, el amigo de Wanda lo dijo hace poco, lo contó Corita recién. Kenny dijo, Wanda lo usa elegante. Y tenemos acá la confirmación. Lo va a buscar para ir a los premios Gardel, para hacer ruido, para encontrarse así haciéndose la diva, la... Bueno, y a Elian no le viene nada mal. Bueno, y a Wanda Nara al lado. Coincido. Usar la palabra, usar al otro, a mí no me gusta. Para mí tienen una sociedad estratégica en donde los dos tienen un beneficio. Exacto. Y hacen negocio de eso. Juntos somos más fuertes. Totalmente. Traccionan más. La figura elegante le viene bien también a Wanda, ahora que está queriendo ser conductora de los Martín Fierro, ahora que está generando su vínculo con Telefe, porque sabemos que elegante muchas veces maneja cierta forma de fama a través de... Bueno, pero elegante o los chicos de la cumbia y de esta música son las nuevas generaciones. Ahí hay todo un público nuevo que Wanda Nara tal vez no tiene naturalmente, porque ella inició su carrera hace muchos, muchos años.